Ahora en una versión revolucionada, lo que se empieza a colocar en los primeros lugares vamos a trabajar este tema de el dueto, el dueto, la cumbia Pedraza vamos a bailar con los hijos y los nietos de Arón Pedraza una cumbia que se va a colocar en los primeros lugares y a todas las páginas sonideras vamos a hacerles hoy esta primicia salud para la famosa, famosa cargachita del sabor, el mundo mix dice, ponte la vencina 3º, vamos a poner gaviota salud para las cámaras de Sendermanía, la central sonidera TV, la gozadera y para Miguel, ahí en la TV, vamos a bailar, disco nuevo este tema se escucha por primera vez de las Galita la Bella mix, Pedro Pereira, la conga disco nuevo vamos a bailar con los huevos de sonido, la conga, esto se va para la ciudad de Nueva York el dueto, la cumbia Pedraza se llama el amor de mi vida disco nuevo dedicale ese tema para malditos niños de Xenco niños malditos, Xenco Tlaxcala mix, de Bomberia, la conga dices otra que es a Tratán en su 13, adiancito Víctor González, boxer de Jalazlaco oye lo que dice sabor el amor de mi vida hay señor López acapulco guerrero 922 tú eres la persona que yo quería a mi lado tú eres el amor de mi vida así se llama el amor de mi vida porque de mi casa salgo con el sueño y la edición escuchar a Pedro Perea de corazón entre tu y yo brothers yo conmigo que de mi casa salgo con el sueño y la edición es solo tú eres el amor de mi vida se llama el amor de mi vida el amor de mi vida disco nuevo el amor de mi vida me mata sin saber Rosy Emily La Guacha Buda Bola Cubano Benadio Oscar Luisito Vix Chino de los Claudios Organización Y solo La Guacha El amor Dice Sabroso Se llama el amor de mi vida para Mayra y Abelito Chamaco Los MC Angel Manía De Lucha Locos Van de RPB Y Semarables Odebe De Aigado Luqui Pinsa Aigado Luqui Chicles Padre Pile Ahí están las chingadas Comadragas Comisión de la Copa Risa El Verde Pins Pedro Perea La Conver Esto se va por la ciudad de Nueva York Chicago, Illinois El Verde La Conver Ahí están Jesse Vargas De Aigado El Salcedito Todos los Pampers Buenavaca Morelos El reloj marca el tiempo El tiempo marca La excelencia El reloj para la conga Por excelencia Intrépidos sonores Sonrisas Candy David Amarillo Guchi Dallepeto Xelvemo Miki Pollo Los pequeños Siguen 10 pequeños Trasgarita la Bella Miki Pollo La Conver Estalló esta noche Un lleno total Auditorio de Guamandra Trasgala Vanes La máquina de su tora En Ecos La Conver La Conver Ahí están mis compadres Mis el Coco Comadre X El Verde El Verde El Verde El Verde Este tema se basa en San Pedrito Amad y Valeria La Hermosa Brenda Pequeño Bryan Chamaco Chama Cenecei Germancillo Sabes Las noches Oscuras Pensando Que paso Entre tu y yo Sabroso Para Karen Y Ligo Entre cables y bocinas Pedro Pera Pedro Pera La Conga La Mago De las Gavinas El amor de mi vida Borros de la 15 Virosos El amor me duele Te mata sin saber En el pueblo de la cruz Guamandina la Bella Se llama Este es amor Te mata sin saber Échale sabor Lo que siento por ti Publicidades de Tejador Sonido de Sildor Y el famoso Guero TV Sonido de Ángelos Sonido Mandaco Camito La Don Guamandina Amor Calcetera de la Trinidad San Ravati San Ravélix Tapaluca Se llama El amor de mi vida Sabroso Llegó la organización Mandanenes Mandanenes Jordis Espritos Primos en silencio Gajitos Sonido de Joshua Que tienen el sabor Chimalhuacán Mis aligados Los gitanos De Apango Roni Somos Lupita Allá Fuimos Somos Y seremos Desvelados Genedí Sonido Maicanero Sonido Maracaibo Cholote Cholete Chiquis Chamacho Cepillo La pequeña Teresita Ahí en Guamanda Ahí en Gragales Yo no quiero verte Me has hecho mucho daño Sin saber Una, dos y tres Niños Niños y cerramos otra vez El famoso potro Allá El amor de mi vida ¿Cómo se llama? El amor de mi vida Sabroso En las noches oscuro Publicidades Ángel El amor de mi vida 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 Todos los jaguares El amor de mi vida El amor de mi vida De matar sin saber ¿Cómo se llama? Lo que siento Disco Nuevo El dueto de la cumbia Familia Dice Te mereces una corona Por esa voz tan perrona Búdate la veinticinco Puebla El Buda Su hija Leila Belén Qué bonito nombre La conga La conga Ya no quiero detenerme He hecho mucho daño Sin saber Que tú eras la persona Que yo quería a mi lado Tú eres el amor de mi vida Así se llama El amor de mi vida En Chicarca, su amor Yo sí Pequeño Corquito Con Chobis El famosa Nicolás Hasta Zacatecas Para mi esposa Princesa, otra que Canto de Ramón Es esposo, el pollo Tú eres el amor La banda del carro Rojo, organización Bandidos Veos Bandidos Jaguares El amor de mi vida El palo, si crea Compeñón de los baños El amor de mi vida De nada sin saber Julio César Magas Richard Sagrada de las manzanas El amor Del cielo cayó una rosa En cada ropeta Lo decía Conchita Que es la mujer más hermosa El mame Familia Moreno Los billes siguiendo letra ¿Cómo se llama? El amor Muchos presumen por regalar rosas Yo presumo por tener la banda más famosa Organización 13, Chicas 13, Ane Pao Pao Bueno pues es el tema que nos dijo, como disco nuevo, El Amor de Mi Vida Continuamos